¿Has tenido alguna vez un mal día? Deberías saberlo mejor que nadie. No hay nada tan cruel como los recuerdos. Los tiros que se clavan como dardos colándose de pronto, aullando en las sinapsis, ineludibles, implacables, insensibles, sin poder buscar el consuelo en la locura. Y al fin, encuentras a alguien que cambia tu vida. Y sientes que de algún modo ya no te conoces. Es curioso cómo un encuentro puede arrancarte fragmentos del pasado, deformar los recuerdos y la personalidad, hasta poner en entredicho tu mera identidad. Y al percatarte de la necesidad de cuánto vives, la risa reverbera en las paredes de tu propia vaciedad. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que toda tu vida te lleva hacia un momento? Ahora sí me doy cuenta de que tras todas las batallas, los malos días, la brutalidad, estaba actuando la mano del destino. Sin duda, ahora lo entiendo. No hay encuentros casuales. Todo estaba previsto. Todo me ha llevado a quien he conocido hoy. Y podría decirse que lo ha cambiado todo. ¿Te das cuenta de la vileza del mundo en el que vivimos? ¿De lo lamentable que es atravesar tanta penuria en soledad? Aún en medio de una multitud, estás tan solo que puedes patear, romper, aullar desde lo hondo de los pulmones, que a nadie le importa. Es como si no existieras. A veces me he sentido atrapado en un camino a ninguna parte, perdido en el vacío. Siento como si alguien hubiera quitado el tapón de mi mundo y me fuera arrastrando un desagüe hacia otro totalmente nuevo. Seguro que no sabes de lo que te hablo. Es como dar con alguien al que ves como tú igual. Y eso es algo que nunca había sentido. ¿No tienes miedo de dejarte ir y caer? En caída libre. Sin usar paracaídas. Es tan repentino. Como si hubiera tenido que ocurrir. ¿Entiendes a qué me refiero? Sí. Sí, lo sé. Y si me lo permite, ¿Quién es esa persona? Alguien. Muy, muy especial, pero... Todavía no conozco su nombre real. ¿No te parece algo de locos?